Hola señoras y señores, mi nombre es Yassir Nací en Palestina, un 25 de abril Tengo 16 y hace 6 que vi a mis padres morir Aquella noche en que impactó contra mi techo misil Desde entonces vivo con mi tío Rashid Que va en silla de ruedas por una bala israelí La vida en el barrio es chunga aunque no hay blots ni gris Mi tío dice esperanza murió el mismo día que Rabin Convivo con el dolor como lo haría un faquir Me es el Koran mejor que ningún chico de aquí Sé que nací pa' mártir, no tengo miedo a partir Me habría gustado jugar al fútbol, mas la vida es así Morir me asusta menos que la peli de Relic Hoy es el día de, el cielo amaneció gris Los mártires del más allá están pendientes de mí Me habría gustado jugar al fútbol, mas la vida es así De ello la vida es así, vive y muere fácil La conflow de Brasil, técnicas de Brexit El terrorista se quiche, chico Saron y Yassir El terrorista quién es, usa yo Samabin Voy sentado en el bus escuchando a Mafia Canfri Lo que digan las telas me lo paso por aquí Yo traigo fuego en mis raps, suenan la clic clic clac Y tus argumentos me lo fan todos en un plinx plas Clic clic clac, babos hablan blin blap Muchos ladran sin saber, no tienen ni puta Yassir no nació terrorista, fue una víctima Que subió en bus Israel y creó más víctimas Menos ni más, no me va el rimar por rimar Yassir pensaba en sus viejos cuando se unió a la hija Tal igual que lo harán los hijos de sus víctimas Cuando se unan al ejército y creen a otro Yassir Ellos la miras así Cada día es un nuevo y así El terrorista quién es D Pero piensa lo que vas a decir Cada día es un nuevo y así El terrorista quién es D 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 El terrorista inmóvil El terrorista quién es D El terrorista quién es D ¡Suscríbete al canal!